Buena gente, ¿cómo les va? Acá el Mono Beta y hoy de nuevo con un capítulo de Patagonia. Sí, ya sé, el título dice día 1, es que el día 1 hicimos un montón de cosas y ya sé que tengo un montón de cosas atrasadas, pero bueno. Hoy vamos a visitar la base militar de Snake, a la que yo nunca había ido, no tenía ni idea que me iba a encontrar. Y bueno, estuvo un poco interesante. Ahora los dejo con el mono del pasado. Venite un toque... Miji. Subite. Tal vez, tal vez no. Vamos a ir a un lugar especial que de repente la gente no conoce. Buenas, Lucy, ¿cómo va? Y... Yo... Buenas, vuestras. Pues... ¡Buenas, vuestras! Capítulo 3, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Y le queda tan poca nafta Yo diría que lo entres y cerramos esta puerta Es la magia de jugar con gente Yo nunca jugué en grupo Yo siempre jugué solo hasta ahora Y es como que me gustaba jugar a la mía Y de repente me lo encontré al Mishi hoy Y me dijo, eh, no sé qué, ¿nos vamos a ir juntos? Bueno, vamos a ir juntos Y como ya lo conozco, porque el gran problema es Que en general vos no conocés a la gente Y te terminás yendo a vivir con cualquiera Y no sé Te punguea las cosas O alguna piloto de semejante Y es como un garrón Pero cuando conoces a la gente Por suerte, es un poco menos malo Es una mezcla entre el coche de Homero y el coche de Marsh Muy tranquilo No tengo el arma más indicada para una tarea como esta Bueno, muchísimas gracias por ese follow Bienvenido a la manada Impulse creo que eras ¿No? Uy Pánico Cuando ya no te... Me encanta en este juego Porque cuando ya el pánico no te agarra Vos como player Le agarra el personaje Era mi ping Yo hice dos amigos Y encontramos tres generadores Uno para cada uno Perfecto Además encontré un zombie con una escopeta Es este tipo de cosas Es las que me encantan Eh... A ver Ah Pico Perfecto Fantástico Eh... A ver... Ya te digo Está un poquito menos de la mitad Dale Dale A ver... Cuchillo de caza Municiones de nueve Walkie táctico Y emisora premium Eh... Perfecto ¿Qué más podíamos pedir? Eh... Una vez con... Eh... Dale SPB Acaba de empezar ¿No? Eh... Sin nightmare SPB Y acaba de empezar Volvamos a la carretera Que se ve más Eh... Bueno Si casi va a ser Estoy en mi casa Esperando que sumeran los dos días Para reclamar refugio No En serio Tommy Pero de última Bueno El asunto es que si te vas a dormir Eh... No No te queda tu casa Tu personaje sigue vivo Pero no No podés reclamar refugio Esa Esa es lo peor De De esto Pero bueno Una vez que ya lo tenés Es como Bueno ya está Eh... Me falta Una horita de juego O una horita de verdad Ah Una horita en game Pasa el toque Fijate si no tenés Algún libro O alguna cosa así No Tampoco tanto Tampoco tanto Por acá Hermoso Nada Ok Ok Buen casco eh Eh... Ah Igual Vamos a necesitarle tu destornillador Oh no Un zombie Quien lo hubiera esperado No es al zombie No es al zombie Que carajo Bien Bien Vamos Vamos Tomar pastilla Vamos 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 Perfecto Eh... Bueno Esos van a tardar En llegar Eh... A ver Si Si Muchas 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 Gracias Leandritux Por ese follow Bienvenido Y... A ver Hay varios Hay varios Hay varios Muchos Dale ¿Vale? No No te acerques a mi Dale Señora Señora Eh... Mochila Alice Si señora Eh... Upa ¿Qué hay por acá? Martillo Pintura Yeso Yo ya vi ingles Eh... Hola Pasa montañas Funda Necesito una doble Pero no me importa Al menos por ahora Eh... Linterna Hermoso También juega Tic Tac Toe Eh... Claro Acá lo llamamos Tate Ti Eh... Bueno Te pasé la cosa Por Discord Perfecto Muchísimas gracias Linterna Linterna Eh... A ver ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Vení Mishi Toma Tenga Tenga ¿Las qué? Ah... Es que a mí no me gusta Vestir de militar Por eso los mato igual Ojo que vienen ¿Vamos? Vamos ¿Qué server es? Eh... Buenas Hipstars ¿Cómo va? Patagonia El mismo Patagonia De siempre Eh... Uh Sí, por suerte Se zafó Podríamos no Pero por suerte Se zafó Eh... Y no tengo nada Para comer Mirá como me hice El pelotudo Pasé por los zombies Ahí al lado Sin que me rompan Los huevos Eh... Voy a hacer roleplay Pero en invierno ¿Cuál es la diferencia? ¿Volvés a la aldea? Eh... Sí, es la idea Sí, boludo Lo noté Pero si yo no salía En ese momento Justo se me pusieron Los pulmones en rojo Si no salía Ahí me morí Bastante, bastante probable Bueno gente Y así Con el auto Absolutamente Cargado De cosas Encima encontramos Un carrito En el que pudimos cargar Incluso más cosas Volvemos a base Tenemos material De sobra Así que Nada Gente Como siempre Si el video les gustó Denle like Coméntenme ¿Qué les pareció? Suscríbanse al canal Para más contenido de este tipo Además que me pueden seguir En De Mancos para Mancos Y en la plataforma morada Y sí gente No se olviden De que el alfa No tiene huevos Y yo desde Rosario Capitán General de mi casa Me despido Hasta la que viene